Hola y bienvenidos a mi canal y hoy haremos esta receta super chula de esta tarta de cumpleaños. Será un perfecto regalo que nadie podrá resistir en probar. Si aún no estáis suscritos a mi canal, suscribiros para ver más vídeos. Primero cogeremos las yemas, 200 gramos y 70 gramos de azúcar. Después lo ponemos en un bol y en un recipiente con agua caliente, pero sobre todo que el agua no toque el bol. Y todo eso lo vamos a calentar hasta casi higar a 50 grados. Después lo quitamos del fuego y lo ponemos en un bol donde lo podremos batir. Primero poco a poco y después subir al máximo de la batidora. Pero lo más importante es que el bol y la batidora estén totalmente secos. Después que quede con esta consistencia sería perfecto. Y al final añadir 30 gramos de azúcar en polvo. Y después lo batimos por un minuto. Los merengues están hechos y ahora los podemos colorear. Bueno, quiero decir añadirles color. Para pintar los merengues no tenéis que usar mucho de color, pero yo quiero usar esto para llegar a un color rosado. Y la otra, el hila. En esta bolsa de pastelería. Y después podréis hacer todas las formas que queráis. Por ejemplo, rosas o simplemente puntitos así. Y después lo pondremos en el horno por 70 grados una media hora. Después vamos a hacer la masa. Usamos dos huevos. Y 200 gramos de azúcar. Después lo mezclamos todo. Y lo ponemos... Después de añadir 150 gramos de miel. 80 gramos de mantequilla. Y dos cucharas de sal. Después lo ponemos en agua hirviendo. Y vamos calentando la masa. Después cuando veáis que salen burbujitas lo podéis quitar del fuego. Y vamos añadiendo 500 gramos de harina mezclándolo a poco a poco. Y cuando ya esté, por el final lo podéis mezclar con la mano. Tiene que quedar moldeable y un poco peor. Después lo cerramos con un plástico. Y lo dejamos reposar a temperatura de ambiente por una horita más o menos. Después escoger el trafareto que usaréis para hacer las formas. Yo usaré dos y un tres. Después cuando la masa esté reposada, vamos a expandirla por todo este papel de horneado. Quiero decir. Después añadir un poco más de harina. Y ya podéis poner los trafaretes de papel. Y así recortar y hacer la forma que queráis. La parte que sobre lo podéis usar la siguiente vez. Todo eso irá al horno. En 80 grados para unos 7 o 10 minutos. Y así hacemos cada planta de la tarta. Y de la masa que ha sobrado, podéis hacer unas cookies. Y ahora lo haré de la forma de un corazoncito. Ahora vamos a hacer de frambuesa. Añadimos 60 gramos de azúcar y una cuchara de almidón. Usamos 250 gramos de frambuesa y el polvo que hicimos antes. Y ahora lo ponemos en fuego. Después para sacar los huesos, usaremos un tamiz para eso. Lo dejamos reposar para que se enfríe y lo ponemos en una bolsa. Ahora vamos a hacer la crema. Cogemos 200 gramos de queso. Y añadimos 250 gramos de azúcar en polvo. Y 300 mililitros de leche desnatada. Primero vamos a batirlo lentamente y después al máximo. Es muy importante que el queso y la nata estén completamente fríos todo el rato. Y ahora lo podemos poner en la bolsita donde vamos. La vamos a usar. Y ahora vamos a montar toda la tarta. Hago esto para que no se mueva la tarta. Primero vamos a hacer la primera base de nata. Y en algunas partes voy a añadir la crema de frambuesa. Y todo eso lo vamos a repetir otra vez. Y después en el último trozo de tarta no usaremos el líquido de frambuesa que hicimos antes. Si no, lo decoraremos con marrón y con cosas que habíamos horneado antes. Como por ejemplo estas flores de merengue. Después añadimos unos arándanos y unas perlas. Esta tarta ha salido súper chula. La verdad que me ha quedado muy bien. Y será perfecta para un cumpleaños. Porque seguro que todo el mundo queda por algo. Si os ha gustado esta receta. Decidme en los comentarios que debería de hacer en el siguiente vídeo. Darle a like y suscribiros a mi canal para ver más vídeos. Gracias por ver este vídeo. ¡Suscríbete al canal!